Aplausos Escuchamos ahora el mensaje de José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Muy buenas tardes, licenciado José Francisco Blake, Secretario de Gobernación, licenciado Leonardo Valdés Urita, Consejero Presidente del IFE, a esta Rebeca Grispan, Administradora Social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, magistrado Alejandro Luna, Presidente en Funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el doctor Raúl Presidencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Sergio Alcocer, Secretario General de la UNAM, muchas gracias por su hospitalidad en este día. Y empiezo felicitando también al Instituto Federal Electoral que está de fiesta, un aniversario, es una institución hoy fundamental en la democracia que hemos desarrollado en las últimas décadas de nuestra región. Hace algunas semanas una revista internacional muy connotada, decía que proclamaba la existencia de un gran cambio en América Latina poniendo el mapa del mundo al revés, de manera que los que estaban en el sur quedaban en el norte y viceversa, la revista The Economist. Casi creía que yo creía una excentricidad, pero resulta que en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario que se acaba de realizar en Washington, se reparte un documento bien fundamentado que se titula, lleva por título Globalizada, Resistente, Dinámica. El nuevo rostro de América Latina y el Caribe. Parece que en realidad nuestra región atraviesa por un momento bueno, por lo menos a la luz de los observadores internacionales. Quienes la miramos desde dentro tendemos muchas veces a ser más críticos. Pero no cabe duda que América Latina sorprendió bastante durante la crisis económica. Por cierto, tuvo caídas en la economía, América Latina tuvo fuertes caídas en algunos países, menores en otros, pero su capacidad de recuperación ha sido bastante impresionante. Solamente para dar una cifra, hace dos años atrás, cuando hablábamos de la crisis que venía, pronosticábamos la posibilidad de que hasta 10 millones de latinoamericanos volvieron a caer en la pobreza. El Banco Mundial nos dice que fueron 2 millones. Y no cabe duda que eso es un resultado importante. 2 millones en 2009. Y que en 2010 ya salieron de la pobreza, van a salir de la pobreza más de 2 millones. O sea, hay una mejoría sin duda. Las cosas tienden a andar mejor en nuestra región, las economías parecen estar más balanceadas, e incluso nuestra recuperación esta vez ha sido tan rápida, o tan rápida como las de las economías asiáticas y mucho más rápida que las de las economías del mundo más desarrollado, más tradicionalmente desarrollado. También es cierto que la democracia tiene mucho que ver en esto. No cabe duda que se vive en nuestra región con todas las dificultades que hay. Se han vivido ya casi 3 décadas de un predominio primero y una generalización del sistema democrático, al menos desde el punto de vista de su origen. El sistema democrático no puede existir. Tiene como condición necesaria la realización de elecciones libres y transparentes. Y por lo menos la experiencia nuestra nos permite afirmar que por lo general las elecciones de nuestra región cumplen con esas características. La OEA ha observado en los últimos 5 años más de 50 elecciones, casi ya estamos cerca de 60 elecciones en toda América. Y esas elecciones han sido en general limpias, transparentes, han sido competidas además, la gente vota mucho, hay discusión, hay debate. Es un buen pedido desde el punto de vista del origen democrático de nuestros gobiernos. Pero por cierto, pasado este pedido, uno pide también a la democracia que sea capaz de resolver los grandes problemas que obstaculizan su desarrollo y sobre todo aquellos que ponen trabas a la libertad. Porque la democracia es una forma de gobierno, finalmente, pueden haber democracias que gobiernan bien, democracias que gobiernan no tan bien y democracias que gobiernan mal, también pueden haber. Pero existen ciertamente problemas cuya sola existencia pone en riesgo la existencia misma de la democracia o que de alguna manera son incompatibles con la democracia. Y lo que nosotros requerimos entonces es avanzar desde una democracia electoral hacia una democracia de ciudadanía en la cual los derechos que están escritos, aquellas libertades a las cuales todos los hombres y mujeres de este planeta tienen de manera inherente derecho, puedan ser ejercidos. Se han mencionado algunos aquí, no los voy a repetir. No cabe duda que la democracia, por ejemplo, es incompatible con las discriminaciones categóricas. Y me refiero por ello a que el nacimiento marque el lugar que una persona ubica en la sociedad. El ejemplo más clásico, por cierto, son los antiguos sistemas de esclavitud o de castas. Pero sin duda que nosotros tenemos también de esos problemas, lo ha mencionado Rebeca, cuando decimos que la mayor parte de las poblaciones afroamericanas son pobres, que gran parte de las poblaciones indígenas son pobres, que las mujeres todavía, aunque han avanzado, están privadas de muchos derechos en nuestra sociedad, no cabe duda que ese es un problema que tiene que ver con la existencia misma de la democracia. No es lo mismo que el funcionamiento de una determinada institución, que también tiene alguna importancia, por cierto, sino que es incompatible el concepto de que todos los seres humanos nacen iguales y deben desarrollarse por igual en toda sociedad con los mismos derechos, con las discriminaciones de carácter racial, étnico o de género que existen en nuestra sociedad. Y también con la gran discriminación de la pobreza, que se parece mucho a esta, a la anterior, porque si ustedes examinan quiénes son los pobres realmente en América Latina, van a encontrar una gran mayoría de pobres que son afroamericanos, indígenas, o de hogares pobres encabezados por una mujer. Igualmente, es difícil pensar en un sistema democrático cuando en una sociedad existen grupos o sectores de ella que pretenden imponer sus propias leyes o regirse por sus propias normas. La democracia, en ese sentido, sería difícil entender como democrático un lugar donde existe una nobleza que se autorrige. Pero también es necesario comparar esta situación con algo más moderno, que es el enorme desafío que enfrentamos hoy día por parte de las bandas criminales que pretenden imponer su propia ley en determinados territorios de nuestra sociedad. No cabe duda que la existencia de grupos criminales independientes del poder de la sociedad, que no se rigen por nuestro pacto social, también se considera una amenaza a la democracia como forma inherente. Y por último, para ir a otros temas que también vamos a examinar acá, no podría dejar de anotar también que toda democracia, la democracia desde los griegos, es concebida también como un sistema de convivencia. Parte de la base, o sea, la democracia no existe en una sociedad en que todos piensan igual o en que se presume que todos piensan igual. En una monarquía absoluta se presume que todos piensan igual que el monarca. En la democracia se presume que todos piensan de alguna manera distinto a unos de otros. Y por lo tanto la democracia supone la convivencia. Es ajena también a la discriminación política. Por eso ponemos tanto y tanto énfasis en el respeto de las minorías, en el respeto por la libertad de expresión, en la búsqueda de consensos, en aquello que, a falta de una mejor palabra, se llama amistad cívica, y que a veces existe poco en nuestras Américas. Tenemos aún, ciertamente, Estados, formas estatales débiles. Tenemos aún una serie de deficiencias institucionales. Lo importante es que entendamos, en este periodo precisamente, en que América Latina tiene una oportunidad efectivamente de traspasar el umbral del desarrollo, no sólo económico, sino que político. ¿Qué tenemos que cumplir con esos requisitos fundamentales? El requisito de la inexistencia de la discriminación categórica, dada sobre todo por la desigualdad y la discriminación. El rechazo a todas las formas de organización, que no sean las de la sociedad política democrática, y especialmente de las bandas criminales, y la necesidad de construir una amistad cívica, una relación, que es lo único que permite, efectivamente, una relación civilizada entre las personas que forman parte de la polis democrática, y que es lo único que permite, en realidad, que cada uno de sus habitantes ejerza su derecho en paz. De estos temas queremos hablar en este seminario, y de otros también, seguramente. Y yo creo que este esfuerzo asociativo que hemos realizado con el IFE es ciertamente muy importante desde ese punto de vista, porque el IFE también es un modelo de institución que asume el desafío de comprender cómo pueden mejorar cada día más nuestros sistemas democráticos en esta actividad. El IFE está también pensado como una institución para la acción, igual que la OEA. La OEA es una institución pensada para la acción. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Unional está especialmente dedicado a buscar en los distintos países cómo apoyar distintos esfuerzos de desarrollo económico, social o político democrático. Nos juntamos a pensar, sin embargo, porque sin pensar y sin tener ideas propias es difícil conducir una acción de este tipo. Le agradezco entonces, en primer lugar, al IFE por su hospitalidad y por el trabajo que ha realizado con nosotros. Quiero agradecer también, por cierto, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a Rebeca, que ha querido acompañarnos hoy acá, a la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que han contribuido con este proyecto. Aprovechamos esta ocasión para convocar un grupo de hombres y mujeres a debatir estos temas. Creemos que hemos logrado aquí una representación plural, que es precisamente un concepto básico para que el diálogo sea útil. Y ojalá comencemos aquí un diálogo que nos podamos repetir periódicamente, sin formalidades que nos imponen otros ámbitos, con la libertad que nos permite entendernos y así encontrar las claves a nuestros grandes desafíos democráticos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos